Bienvenido al Baúl de Productos, uno de los pilares fundamentales de Watafor. ¿Qué puedes hacer dentro del Baúl de Productos? ¿O para qué sirve el Baúl de Productos? El Baúl de Productos lo que va a hacer es almacenar de forma global para tu comercio todos los productos que tú tengas. ¿Para qué? Para poder utilizarlos dentro de todos los formularios que crees. ¿Esto con qué fin? De que tú puedas reutilizar los productos ya creados en un formulario y otro para que tú tengas la posibilidad de conocer a futuro cuáles son tus productos más vendidos por formulario o de forma individual o cualquier otro tipo de data que podamos facilitarte para tu toma de decisiones. ¿Cómo creamos o almacenamos los productos en el Baúl? Simplemente le damos Crear Nuevo Producto, indicamos un título 522 o el título que tú desees. Añadimos una foto máximo de 2 MB. Todos los productos deben tener una categoría, si no es la que ya has creado previamente, puedes crear una nueva categoría. E indicamos acá mi categoría, guardamos, ya me queda como seleccionada acá, y puedo indicar un precio. Vamos a decir acá 50. Sin cuenta que en este módulo no vas a cambiar la moneda o establecer una moneda. La moneda la vas a establecer directamente cuando vayas a publicar tu formulario. Selecciones la unidad en caso de que vendas productos de unidad. Si vendes productos por peso, en este caso puede ser kilogramos o litros o cualquier otro tipo de medida, tienes la posibilidad de que tus clientes seleccionen de medio en medio o de un cuarto en un cuarto. Puedes marcarlo una vez que aparezca como activo o que no. Se lo vamos a dar activar. Una vez que creaste tu producto, lo puedes editar si necesitas información adicional o información avanzada de tu producto. ¿Qué es información avanzada? Buscamos el producto y le damos Editar. Dice bien, escribí un mal producto, vamos a corregirlo, producto, le damos Guardar. Acá puedo cambiar la fotografía, puedo establecer una descripción más larga, puedo cambiar la categoría en caso de que no la desee. Puedo establecer un precio o un precio anterior. Es realmente referencial, es para que aparezca tachado el precio anterior, para que se vea como más relevante o se vea tipo de oferta el nuevo precio. Puedes establecer la unidad, alguna etiqueta, puedes decir pieza, puedes decir gramos, kilogramos. Y puedes establecer un SKU para tu producto en particular. Puedes acá cambiar la orden. ¿Cómo cambio el orden de mis productos? Simplemente indicando un número. A mayor sea el número, se va a posicionar de primero en el orden. Puedes cambiar el estado entre activo y no activo. Y puedes marcar un producto como destacado o no destacado. Si marcas un producto como destacado y tu formulario tiene un campo de carrusel de destacados, se va a mostrar automáticamente dentro de tu formulario todos los productos que estén marcados como destacados. Y algo importante, este orden también se va a ver reflejado directamente en tu formulario. Cuando añadas un carrusel de categoría, esa categoría va a mostrar los productos en el orden que se especifica en esta configuración. Hay otro tipo de configuraciones como lo que son el inventario, que puedes establecer un inventario infinito o un inventario de acuerdo a disponibilidad. O simplemente que la plataforma te cuente el inventario, pero que continúe vendiendo así tu producto se haya agotado. Entramos en materia de lo que son las variables dinámicas. ¿Qué son las variables dinámicas? Son variables que te van a ayudar en caso de que tengas productos compuestos. ¿Qué es un producto compuesto? Imaginémonos una prenda de vestido, que por lo general tiene talla y color. Simplemente, para yo no tener que crear un producto talla tal y color tal, yo simplemente puedo añadir variables a mi producto. Es decir, yo voy a añadir una variable que se llame talla. Guardamos y tenemos varias opciones. Tenemos lista de selección única, lista de opción única, tengo selección única, selección múltiple, selección múltiple con categorías y cantidad seleccionable. ¿Para qué es cada una? En este caso, lista de selección única va a aparecer prácticamente en este mismo formato, una lista que se va a desplegar y vas a poder seleccionar. Selección única te van a aparecer varias opciones para que tú solo selecciones una. Selección múltiple te van a aparecer varias opciones, o bueno, las opciones de la variable que establezcas, pero puedes seleccionar más de una. Tú puedes indicar cuánto es el máximo a seleccionar. Selección múltiple obligatoria es para esa combinación de variables que son realmente obligatorias. Es decir, si tú vendes helados y tu producto es un formato de tres sabores, tú tienes que indicar que te seleccionen los tres sabores obligatoriamente. Y cantidad seleccionable, pongamos otro ejemplo, imagínate que tú vendes una caja de diferentes chocolates. 20 chocolates, pero la persona tiene que seleccionar de todos tus chocolates 20 unidades. Puede ser combinadas, 5 de uno, 3 de otro y así sucesivamente hasta completar a 20. La cantidad también la puedes seleccionar. Vamos a continuar, voy a indicar acá una talla, voy a poner s y m. Voy a añadir otra variable que va a ser color. Guardamos y añadimos un valor amarillo y azul. Se pueden establecer los valores que se considere para esta variable. Algo adicional es que existe un precio adicional. Es decir, si mi producto base cuesta 1, pero el color amarillo le incrementa el costo, esto por lo general en prendas de ropa no afecta, pero sí posiblemente sea en restaurantes para los adicionales, el precio adicional se va a sumar al precio base. Así que es importante esto. Es decir, si mi prenda cuesta 1 dólar y si yo selecciono amarillo se suma 0.50, va a terminar costando el producto 1.50 en caso de yo seleccionar una prenda de vestir talla S o M, pero de color amarillo me va a incrementar el precio. De esta forma funcionan las variables dinámicas. Puedes establecer hasta 5 variables dinámicas. Adicionalmente tenemos los SKU dinámicos. Es 100% opcional. Es en caso de que los productos compuestos que manejes quieras llevar el stock de disponibilidad o algún tipo de código de referencia como el SKU dinámico de esos productos. Algo importante es que los SKU solo se generan, o los SKU dinámicos solo se generan si seleccionamos las variables como lista de opción única y selección única. Para las selecciones múltiples no es posible generar un SKU porque las combinaciones serían infinitas. De igual de esta forma. Entonces simplemente le damos acá, quiero SKU dinámicos y generamos los SKU. Acá nos va a indicar que si estamos seguros. Seguros, adicional de la advertencia que indiqué del tipo de selección, me indica que solo se va a permitir hacer con 3 variables. O sea, solo se puede hacer combinaciones a partir de 3 variables. Le damos si generar y me aparecen las combinaciones. Combinación S amarillo, yo puedo establecer mi SKU. Puede ser COD. Por ejemplo, acá tengo mi combinación azul, mi combinación M amarillo y azul. Y acá puedo indicar los STOCK. De esta tengo 50. Si le indico un SKU acá que se llame COD S azul. Y puedo indicar acá la cantidad. Importante, que si queremos que los STOCK se validen a partir de los SKUs, debe estar marcada esta opción. Y esa sería la configuración total de todos los productos dentro de la plataforma. Este es un resumen de lo que sería el contenido global que podemos explicar en un video específico dentro de nuestro canal de YouTube. Te invito a que si tienes alguna otra duda, ver ese video. Antes de despedirme, simplemente quiero mostrarte cómo puedes ver las categorías desde el panel principal de productos. En el caso de que tengas alguna repetida o quieras eliminar alguna, la puedes eliminar desde acá. Desde acá, categorías. Puedes editarla o puedes eliminarla. Si la categoría tiene productos, no vas a poder eliminarla hasta que los productos no sean reasignados de categoría o eliminados. Ahora sí, no hay más nada que explicar acá. Si tienes dudas, como te mencioné anteriormente, ve a nuestro canal de YouTube y tenemos muchos videos con cosas muy puntuales y específicas de cada una de las configuraciones que recientemente te mostré. Me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!